Si pudieras el tuyo, que salvase a ti mi fe, que vuelve a crecer, mi amor. Si pudieras la luz de tuyo, que no te quede sin la paz a tu amor, que te mata, mi vida es el final, no te impone antes, mi Dios. Si pudieras el tuyo, que salvase a ti mi fe, que vuelve a crecer, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!